Sí, sí, sí. Fíjate que tengo también otro compa que les damos camisas pero casi no se las pone. Un saludo al Cerco. Lo dije muy rápido, tenía que hacer pausa. Sí, 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 exactamente. Quería hacer otro comentario, un saludo al Cerco que me lo acabo de topar ahí en Ciudad Neza. Sí, señor, mucho cariño para el Cerco Fogo. Sí, pero ahí andamos. Maestro de ceremonias. Eso, exactamente. MC. MC, sí, señor MC. Sí, ya no más le falta ser rapero. ¿A poco es rapero el host? Sí. Fíjate que cosas curiosas, dato curioso, cómo va pasando el tiempo y llega un momento en que una generación no conoce el trabajo de cierto artista porque lo dejó de hacer por hacer otra actividad. En este caso, estamos hablando así como ejemplo del Cerco, que muchos se sorprenden cuando lo ven rapear, bueno, lo escuchan o lo ven así en el escenario, pero así como que el vato es un host que rapea, o sea, rapea bien, pero porque no saben, a lo mejor lo han visto de, a lo mejor hace cinco años. El background, sí, exactamente. Sí, tengo un, de hecho, por alguna razón un amigo decidió hacerme padrino de su hijo, güey. Obviamente he sido un padrino muy ausente. Ahijado, en algún momento me voy a aparecer, te lo prometo. Aprovecho para mandarle un saludo hasta Houston, Texas. Lucas Tony, algún día lo vamos a ver. Oye, y, ah, sí, acá, mi ahijado, algún día lo vamos a ver, sí, señor. No, fíjate que, y me da risa porque un camarada fue de esos que se le chispoteó a edad temprana, ¿no? Y ya de que, no, el moreno, tú, el padrino, no sé qué, bueno, bueno, tal. Mi ahijado, por azar, es de agenda, no he podido convivir tanto con él. Y pasan los años, y obviamente tiene su padrino, primera comunión, que le regaló el PlayStation 3, 5, 6, o lo que sea, todos los Playstations. Oye, total, resulta que el chavito crece y está ahorita en su pubertad y se vuelve bien fan del hip hop, ¿no? Y obviamente ahora en la tendencia de las batallas. Y me dice mi compadre eso, oye, fíjate que a tu hijado le gustan un chorro las batallas. No se diga más. Oye, el cerco, mándame un saludo, el Johnny, mándame un saludo, el Joyker, el otro. Y con todo, papá, papá, le mando los saludos, el mejor padrino, me dice, hijo de tu madre, el otro regalándole que si no sé qué, el nuevo Wii o no sé qué, el nuevo fucking switch, ese cotorreo. Y tú con tres saludos ya, mi padrino, no sé qué. Te reivindicaste los últimos 10 años. 10 años de ausencia, exactamente. Entonces, uno creería que esas amistades del hip hop no tendrían frutos, pero sí. Sí, sí, llega a suceder. Felipe de Agu. El amigo, eso que no pargaron dijo, güey. Exactamente. Cada... Nomás se ahorra. ...el marzo, toda la banda me tira paro, como tú dices. Exacto. Desde el cerco, el Johnny. Exacto. Los que no, cosas hasta... Sí, señor. Hasta ir, güey. Sí, señor. Entonces, ya empecé con tu regalo, güey. Ahí está. Saluditos, sí, señor. Para ellos es muy especial. No, siempre, siempre, siempre. La verdad que creo que el que una figura pública, una celebridad, de pronto tenga como ese gesto de mandarte un saludo, una felicitación, siempre es bien bonito. Sí, es de que eso sí, digo, ya sí fuera de bromas, que sí pasa eso, porque para nosotros pues es... para nosotros es común, o sea, las amistades que tenemos pues están relacionadas, siempre han estado en un escenario o tras de o en algo, ¿no? Pero para nosotros es común, o sea, no lo vemos tanto así como de que, de hecho casi ni tengo fotos, por ejemplo, con este cerco contigo, creo que tengo unas tres fotos, o sea, tal vez dos, este, o sea, pero nos damos porque pues la amistad, o sea, es lo Sí, exactamente. Este, pero también, dijimos, pues tenía que hiciéramos a lo mejor tener una foto con cierto artista, o un saludo de tal persona, así que... Totalmente, totalmente. Hace poco también, este, un compa, su hijo, iba a decir su niño, pero ya está más grande, estaba pasando ahí por unos problemillas, unos pedillos. Unos pedillos. Sí, este, y luego me dice, oye, vi que este, que eres compa del Adán Cruz, este, como dice, no suelo pedir estos favores, yo sé que pues no es muy fácil, y dice, pero si puedes que le mande un saludo para este vato, o sea, para que... Y sí, o sea, ya le dije al Adán, pues sí, fácil, o sea, le mandó el saludo. Qué chido. Y que a raíz también de este vato, de esa ocasión, pues este vato sí como que le empezó a echar más ganas. Qué chido. Y son cositas así que, que lo damos, estoy platicado con el neto, digo, son cosas que a veces nada más un simple hola, este, y para eso no sabes lo que es para la otra persona. Totalmente, a mí me pasó una experiencia, hace, ya tiene como un año, de pronto me escribe a una chica por Facebook, ¿no?, de que, oye Morenito, fíjate que el año pasado mi familia y yo tuvimos un accidente de automovilístico y mi morrito quedó muy grave, y la verdad que no le daban tantas, el pronóstico para que él pudiera volver a tener como esa motricidad que tenía antes, pues era muy, muy bajo, ¿no?, dice, pero a él le gusta mucho tu música y ha estado escuchando mucho, 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 tu disco y que si la canción de Tigres, porque el morrito era bien tigre también y esto y lo otro, dice, y eso es lo que lo ha motivado a ir a sus terapias y en sus terapias pide que pongan tu música y esto, y va muy bien, va avanzando mucho, ¿no?, entonces me manda ese mensajito y yo obviamente, no hombre, déjame, le mando un salud, lo que sea, ellos no eran, no eran de aquí de Monterrey, pasan, no sé, un par de meses y de repente un tatuador me etiqueta en un tatuaje de mi cara, en un brazo y yo de que le digo, man, esto es real, y me dice, sí, dice, una chica acaba de venirse a tatuar esto, y luego me etiqueta la chica, era la mamá del morrito, dice, tú nos, dicen, esta, eso es una pequeña manera de agradecerte de lo que hiciste por mi hijo, yo, no, hombre, si, en la garganta, así, que no, ¿cómo, de qué estás hablando?, entonces uno no sabe qué fibras puede tocar lo que uno hace, ¿no?, o sea, el desempeño, la labor que tenga uno.